Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Sin tu brazola Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno Vem a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder Seu futuro Balanza que es una locura Moreno Vem a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye Hoy 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 Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye Hoy 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 Oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Gracias